El precipicio llega a cantar el reggaetón, Juan Palacios. No, no, ya calma, 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 calma. Cuando yo digo bienvenido, es para que usted me conteste gracias, no bienvenido yo también, porque ya yo estaba aquí. Sí, sí. Sí, está bien. Juan, ¿quiere dedicarle la actuación a alguien, Juan? Sí, le voy a dedicar esta canción de reggaetón a todas las mujeres más lindas de Venezuela. Bueno, Juan. Juan, Juan, ¿estás escuchando, chamo? ¿Estás ahí? Sí. Juan, ¿estás ahí? Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú cantando reggaetón? De que tenía 16 años. ¡Uy, ya sé, Wulder! ¿Y de dónde viene? No, vengo de Propatria. Eso, saludo a los parroquias Propatria. Bueno, Juan, le deseamos suerte y su tiempo empieza con el reloj de arena. Linda, quiero que escuche esta canción de reggaetón, porque yo sé que cuando la escuche te va a llegar al fondo de tu corazón. Este es el camino que yo iba a hacer, saber el amor y cantarle a una mujer. Pégate, atrévete, enséñame, motívame. Pégate, atrévete, enséñame, motívame. Yo estaba en mi cuarto, tú me querías ver. Mándate un mensaje, no lo supues tenés. Yo quiero comprender tu juego. Yo sé de tocando mi pecho hasta amanecer. Por eso yo te digo, entiéndelo, recapacita, tú, mi linda. Quiero verte una cita para besarte, cariciarte, ¿eh? ¡Tiempo! 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 Caballero, estuvo muy bien. Pero creo que gastó mucho tiempo en la introducción. Y mucha energía, después se quedó sin energía. Porque le puso un sabor desde el principio increíble, ¿eh? Sí, ¿no lo notaron? ¿Puede repetir la primera frase que usted dice ahí? Este es linda, quiero que escuche esta canción de reggaetón. Porque yo sé que cuando la escuches te llega al fondo de tu corazón. Gracias, chamo. Eh, Chacalito. Chacalito. Si estabas buscando novia con tu canto, seguirás soltero. Doña Gomercinda. Yo la verdad estoy impactadísima. Yo creo que si linda realmente escuchó letras de tu canción, seguramente si le llegó hasta el fondo del corazón. Debe estar infartada en este momento. ¿Qué cosa tan mala? Precipicio. Eh, Juanga. Juangatón, perdón. Bueno, ¿qué? Yo le quiero oír que esta canción de fondo de mi corazón. A mi linda, a mi linda chan, que siempre está conmigo. Tú se lo hielo y para adelante, para allá, papi, pipo, pu y mana. Gracias. Oiga, señor, qué lindo, me encanta su sonrisa. Venga, caballero, por favor. Un pie en cada punto. Saludos a toda la gente de Propatria. Atención, el jurado vota. Cuatro, tres, dos, uno. No había nada que ver.